La energía actual, un tiro, 9 segundos, o sea, 12 segundos de recarga, no puedes fallar, o sea, a ese Panther 4 porque, sinceramente, cuando he frenado, o sea, he tenido la sensación de que no le iba a dar, y he estado esperando, y voy a ver hasta que justo está a punto de cerrar y le pego el tiro, pero ha sido, o sea, pensaba que estaba mirando pa'l otro lado, pa'l lado de lo, o sea, pa'l lado de LeBerry, estaba mirando pa' mi lado, entonces ha sido como, bueno, me va a matar, y ha dado el cañón cortito el de dentro, entonces, oye, que ya está, me he tirado, y me va a salir, tal como, me refiero, así es, claro, yo pensaba, digo, bueno, me hará ciente y pico de año, 200, llevo 200 y pico de vida, malo que me deja treinta y tantos de vida, y así mientras tanto. Bueno, y esos eran los ligeros del anti-parmigo. ¿Sabes con qué te estás enfrentando? ¿Verdad que tú sabes con lo que te estás enfrentando, chaval? ¿Qué cojones habré de ligeros en ahí? ¿Qué cojones se la he perdido? A ver, abajo. ¿Qué cojones? ¿Motor? ¿Qué daño? ¿Qué daño? ¿Motores? ¿Oh, baby? ¿Tomas? ¿Tú, con la mía? ¿Papoy? Mojabay Uuuu Hola con car happier pues pero tu que hace ahora te voy a dejar y planificar a ver ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Es una droga! ¡Jajajaja! ¡Cuál! ¡Suscríbete! ¡Que... Curchin! De luna al diez ! ¡Y la感謝ista! ¡Suscríbete! Dams la que ven! ¡Suscríbete!